A partir de hoy, 1 de agosto, bueno, tanto el DNI como el pasaporte va a regir una nueva tarifa. ¿Cuáles son justamente esas tarifas y cuánto se venía abonando? Es decir, hablemos un poco sobre los porcentajes de aumento. Bien, en cuanto a Documento Nacional de Identidad, el aumento ha sido de un 200%, o sea, estaba saliendo 100 pesos y la tarifa actual va a ser a partir de hoy de 300 pesos. En cuanto al pasaporte, tenía un costo de 950 pesos y con el aumento del 58%, esto se traduce a 1.500 pesos. Bueno, esto hablamos en números generales, pero, por ejemplo, si hablamos puntualmente de pasaporte, hay otras tarifas según la velocidad, digamos, o la rapidez con la que se quiere realizar el trámite. Así es, tenemos las opciones también que se tramitan vía online, de lo que es el DNI Pasaporte Express. En el caso del DNI, el costo es de 1.500 pesos, para el pasaporte ya asciende a los 2.650 pesos, y después está la opción del DNI Express, pero eso se tramita, perdón, al instante, el DNI al instante que se tramita en los aeropuertos, por ejemplo, la ciudad de Córdoba, Buenos Aires, Rosario, que tiene un costo de 200 dólares más 1.500 pesos adicionales. Bien, el tiempo de entrega también va a depender de cuál es el trámite que se alige. Así es, todos los documentos, los DNI, los pasaportes que se tramitan en la oficina del registro de aquí en la ciudad, tienen una duración aproximadamente entre 20 y 30 días. Los otros trámites, dependiendo del Express, por ejemplo, son 3 días, o al instante se tramita en el mismo momento, ¿sí? Por eso la diferencia de los aranceles, de las tarifas. Bueno, aprovechando la oportunidad, hablando de registro civil de DNI, en Villa del Rosario ya se cuenta con este sistema digital. ¿Esto ha agilizado un poco el trámite? Sí, así es. Nosotros debemos aclarar que en cuanto a documentación, para los trámites de DNI y pasaporte, es con un sistema que viene desde el RENAPER. Ya sé, desde el año 2010 tenemos los equipos, eso es independiente y viene de parte de la nación. Y por otra parte, todo lo que es la tramitación de la documentación, de las inscripciones de nacimientos y también las actas de matrimonio, estamos con el sistema digital que está tramitado y gestionado a través de la provincia de Córdoba. Y casualmente, bueno, en esta semana tenemos una capacitación en la ciudad de Córdoba, en la cual se están habilitando, puntualmente tratando sobre lo que es capacitaciones de funciones y marginales, que actualmente en este sistema digital todavía no están habilitados. Volvemos, ¿qué es el tema de los DNI? Para aquellas personas que no están en condiciones de abonar ese importe, ¿hay alguna metodología? ¿Hay algún lugar en la ciudad de Córdoba que se puedan hacer tipo trámite social? Sí, se puede tramitar, en nuestro caso, presentando un certificado de carencia que se gestiona en el Centro de Salud Almahata o a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Bien, se pueden dirigir ahí y con ese certificado de carencia se puede gestionar. También, en cuanto a las exenciones, bueno, están exentos los bebés, los recién nacidos que se inscriben o a aquellos que se inscriben por primera vez, que van a contar por primera vez con el documento. Raúl, ¿hay que sacar turnos para realizar este trámite del DNI o es por orden de llegada? No, es por orden de llegada y bueno, le vamos a recordar que el horario de atención es de 7 a 14 horas, al igual que toda la administración municipal.